Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de especialistas en salud hoy estamos en la clínica hl a vista hermosa y vamos a hablar con especialistas en un área muy importante como es la de ginecología y obstetricia estamos con virginia prieto ella es la responsable de diagnóstico prenatal qué tal virginia hola buenas tardes bueno cuéntanos un poco qué es un diagnóstico prenatal a ver un diagnóstico prenatal es cuando se hace un control de la gestación del embarazo hay una serie de pruebas orientadas a diagnosticar problemas en el feto durante la gestación consiste por supuesto bueno aparte del control del embarazo que llevan de todas las mujeres consiste en pruebas más especializadas ecografías más especializadas con gente más entrenada para hacer un diagnóstico de cualquier malformación o enfermedad que se pueda ver antes de su nacimiento fíjate que si miramos no sé 40 50 años atrás no existía nada de esto no y ahora tenemos esta oportunidad tan tan importante de hacer este seguimiento a nuestro feto desde el primer día prácticamente desde que conocemos nos dan esa buena noticia hasta hasta el final de la gestación imagino que sois un equipo amplio de profesionales dedicados a este tipo de diagnóstico y al seguimiento de los embarazos pues si mira somos un equipo de 10 ginecólogos en total en todo nuestro equipo todos podemos llevar embarazos todos llevamos embarazos pero luego sabes que ahora para ser mejor en nuestra profesión se ha subespecializado la medicina entonces ya no llevamos todo entonces la mejor forma de hacer las cosas haciéndolas todos los días entonces cada uno lleva una parcela y yo por ejemplo me encargo de llevar la de diagnóstico prenatal junto con otras dos compañeras de acuerdo entonces somos tres compañeras que hacemos las ecografías más importantes o más relevantes donde si necesitamos pruebas invasivas o pruebas genéticas entonces ya requerimos el servicio de otros de otras especialidades como los genetistas y entonces solo somos las que nos encargamos de ese pool de ecografías que no todos los ginecólogos que llevan embarazos están preparados para llegar a cabo y que nos aporta este diagnóstico prenatal es decir que podemos detectar en estas pruebas más especializadas que no detectaríamos en un seguimiento normal del embarazo pues mira hoy en día es que hay un abanico tan grande porque somos capaces de diagnosticar síndromes malformaciones hasta de la falange de los dedos somos capaces de diagnosticar incluso enfermedades prevenir enfermedades que se desarrollan en la gestante mediante técnicas de Doppler que se usan en las ecografías y eso son pues gracias a los estudios de los expertos entonces establecen una serie de programas de cribado de screening tanto de preeclampsia como de bioquímica como de como de bueno todos conocen el test combinado que es sobre todo para detectar el síndrome de Down y sobre todo lo más importante es porque la salud del feto empieza adentro o sea tenemos que diagnosticarlo antes de que llegue de que vaya todo a peor sobre todo para darle las armas de nacer en el mejor sitio si necesita un hospital de tercer nivel porque tiene una cardiopatía y sobre todo también darle a la mujer y a la pareja la opción a decidir que quieren hacer con su embarazo esto es muy importante antiguamente salía un feto mal formado y bueno los padres lo recibían al nacimiento ahora hay opciones para que la familia decida y tener solamente la opción a decidir y a estar informado es un respeto para la mujer y para su pareja es quizá más necesario llevar a cabo este diagnóstico cuando la mamá tiene una edad más avanzada que es una mamá joven o existen riesgos igualmente que se pueden dar en una mamá joven y en una de una edad más avanzada y que se pueden diagnosticar con estas pruebas hay algunas patologías que sí que se asocian a la edad pero la mayoría no por ejemplo el síndrome de down sí que está demostrado que se asocia a la edad materna aunque podemos tener un feto con síndrome de down en una paciente de 19 años pero es verdad que aumenta con la edad materna y luego hay enfermedades otras enfermedades o el riesgo de preeclampsia también aumenta con la edad materna pero en general el riesgo hay siempre lo que pasa es que ahora claro ahora todo el mundo llegamos a un nivel de exigencia poblacional que todo el mundo quiere un feto sano un feto a término un feto gordito de tres kilos y medio y que duerma por las noches entonces virginia que que les dirías a esas mamás o futuras mamás que nos están viendo en este momento y que y que bueno pues que que quieren efectivamente llevar ese seguimiento y estar completamente seguras de que de que su feto está está bien durante esos nueve meses de embarazo bueno lo primero que completamente seguras no existe eso lo tenemos que tener todos claro aunque nosotros queramos el cien por cien de los diagnósticos es mentira no existe porque hay muchas cosas que no se ven la ecografía permite el diagnóstico orgánico pero el diagnóstico funcional yo siempre digo una cosa a las mamás puedo ver si tiene orejas pero no puedo saber si está sordo vale el cien por cien no existe tenemos que aprobar lo que tenemos que hacer es acercarnos al mejor diagnóstico posible y eso se hace con conocimientos con formación y que el objetivo por nuestro siempre ayudarlas siempre y sobre todo darle todas las opciones hoy en día los pacientes tienen que implicarse en las decisiones porque son gente formada porque son gente y entonces nuestra opción es hacerlo lo mejor posible como ginecóloga bueno pues supongo que a lo mejor hay algo que podamos hacer para tener bebés más sanos hay algo que podamos hacer para tener bebés más sanos hombre yo creo que la calidad de vida y la vida sana creo que es lo que le aconsejaría a cualquier mujer que no tiene una enfermedad y sobre todo una consulta preconcepcional antes del embarazo eso nos daría lugar a prevenir a si hay una obesidad intentar controlarla previamente si hay una diabetes intentar controlarla y eso es una forma de empezar un embarazo en las mejores condiciones posibles muy bien así que hay que prepararse para prepararse embarazo y después ir a por él y a continuación acudir sin dramatizar porque los embarazos la mayoría son normales sin agobiarse porque no es una enfermedad pero si acudir a vista hermosa que cualquiera de nosotros iniciará lo mejor posible un control de su embarazo muy bien pues virginia muchísimas gracias y bueno pues queda dicho gracias a ti gracias continuamos lo hacemos ahora con mónica de vera ella nos va a hablar mónica que tal con las tardes muy bien gracias decía que nos vas a hablar del virus del papiloma que es algo bueno pues que está ahora mismo en boca de todos que ya tiene su vacuna pero nos gustaría saber un poco más a veces desconocemos escuchamos y no sabemos muy bien qué riesgo tenemos por ejemplo de contraer este virus sí que es cierto que existe mucho desconocimiento acerca de este virus y en realidad no debería existir este desconocimiento porque es la infección de transmisión sexual más frecuente que adquirimos tanto la mujer como el hombre por lo cual deberíamos tener una precaución a lo largo de nuestra vida para intentar evitar esta transmisión y si existe esta transmisión evitar los problemas asociados que pudieran existir con este virus que son importantes de hecho el virus del papiloma es una causa necesaria e indispensable para que la mujer pueda adquirir un cáncer de cuello de útero que es la cuarta neoplasia más frecuente de la mujer a nivel mundial y que causa millones de muertes en todo el mundo es decir que sí que si llegamos a tener el virus del papiloma es probable que podamos terminar teniendo un cáncer de útero es muy improbable porque a día de hoy en el medio en el que nos movemos la intervención terapéutica contra el virus del papiloma humano y las patologías asociadas al mismo es muy precoz y la intervención precoz en este virus elimina el 70% de las muertes y el 70% de los casos de cáncer de cuello de útero entonces tenemos que aprovechar el medio en el que estamos el país desarrollado en el que estamos que nos permite hacernos unas revisiones frecuentes y nos permite hacer una detección de este virus para evitar los problemas asociados al mismo ¿cómo podemos detectarlo a tiempo? podemos detectarlo a tiempo simplemente haciendo una revisión ginecológica debemos hacernos una citología según los protocolos de cribado poblacional o los que decide el ginecólogo de cada paciente y esa citología nos permite detectar la gran mayoría de casos que están asociados con el virus del papiloma y el hecho de detectar estos casos nos permite hacer una intervención terapéutica precoz que nos elimina en la gran mayoría de mujeres la posibilidad de tener un cáncer de cuello uterino ¿sólo podemos detectarlo mediante una revisión o da algún síntoma, algún signo que no se pueda hacer pensar que lo tenemos? desgraciadamente el virus del papiloma es asintomático el virus del papiloma relacionado con los problemas más graves existen otros virus relacionados con los condilomas acuminados que son unas verrugas genitales que sí que pueden dar síntomas pero el grave y el importante desgraciadamente no da síntomas y la mejor manera de detectarlo es con una revisión ginecológica ¿qué ocurre si no lo tratamos? si no lo detectamos y si no lo tratamos si no lo tratamos puede dar lugar en un pequeño porcentaje de mujeres que tengan otros cofactores asociados como una inmunodepresión o problemas inmunitarios a patologías previas, patologías preneoplásicas que en un periodo de 10-15 años nos podrían dar lugar a un cáncer de cuello de útero por eso es fundamental la revisión y el tratamiento ¿cómo ha cambiado el panorama la vacuna contra el papiloma? la vacuna es la intervención terapéutica y preventiva más eficaz que existe ahora mismo en el mundo desarrollado y a nivel mundial de hecho hay países como Australia que ha implementado la vacuna del virus del papiloma desde hace años tanto en niñas como en niños que ha permitido erradicar el cáncer de cuello de útero en Australia con lo cual deberíamos tomar ejemplo de estos países y darle la relevancia que tiene la vacuna en nuestro país y vacunar a todas las niñas desgraciadamente la seguridad social no cubre la vacuna para los niños pero deberíamos cubrir la vacunación en todas las niñas y en todos los niños a una edad de 12-13 años ¿pensáis que en un futuro próximo esto puede cambiar y se puede implementar esta vacuna en el calendario vacunacional? ojalá pudiera ser así, confiamos en que algún día ocurra pero a día de hoy debemos primar la vacunación de las niñas para evitar estos problemas Mónica, para las madres que nos estén viendo, que tengan niñas ¿tú recomendarías el pedir esta vacuna en su centro de salud o en su hospital de referencia? sí o sí, no hay otra respuesta y si se pudiera permitir económicamente ponérsela a sus hijos, también ¿da una protección total la vacuna o tenemos que tomar además otro tipo de precauciones? no nos da una protección total, por eso debemos utilizar otros medios de protección como podría ser el uso de un preservativo en la ausencia de pareja estable o el control adecuado de la mujer con las revisiones quinecológicas ¿cuál es el perfil de la mujer que contrae este virus del papiloma? no existe perfil porque, tal como he dicho, es la infección de transmisión sexual más frecuente únicamente la forma de transmitirlo es mantener relaciones sexuales toda aquella persona que mantenga una relación sexual tiene riesgo de contraer este virus por tanto, la importancia de la vacunación y sobre todo de la prevención has dicho que es la infección de transmisión, la enfermedad de transmisión sexual que ahora mismo más se está dando, pero ¿cuál es la incidencia real? es decir, estáis viendo, habéis visto un aumento de casos ¿hay una incidencia fuerte de este virus? no es que se vea un aumento de casos, hace 10-15 años no conocíamos este virus por tanto no podíamos detectarlo pero sí que es cierto que cada vez que hacemos una detección detectamos más casos porque tenemos también más conocimiento y esto también nos permite tratar de manera más percoz si ponemos un ejemplo, por debajo de los 30 años el 90% de las mujeres que mantienen relaciones sexuales de manera asidua han contraído el virus, la gran mayoría lo han eliminado pero un pequeño porcentaje de estas mujeres lo mantienen en su organismo y son las que quizás nos podrían dar un problema en un futuro y son las que nos debemos focalizar con las titologías claro, por tanto, protección, control y vacunación esas son las tres claves exactamente muchísimas gracias Mónica buenas tardes pues efectivamente las revisiones son importantísimas no solamente para detectar este virus del papiloma del que nos hablaba Mónica sino para detectar otras muchísimas patologías que podemos padecer algunas bastante más graves lo vamos a comprobar enseguida porque vamos a hablar ahora con César Millagira él nos va a dar las claves de por qué es importante hacernos una revisión César, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes bueno, cuéntanos, las revisiones, ¿no? esto que debería ser algo tan natural y que todavía pues hay mujeres que van dejando pasar, ¿no? ¿por qué debemos hacernos una revisión ginecológica periódica? pues la finalidad de las revisiones es básicamente la prevención de las enfermedades más prevalentes en las diferentes etapas de la mujer pero también sirve para identificar los factores de riesgo de cada mujer individualmente y también nos ayuda para informarles, facilitar la información y poderle, darle herramientas para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas ¿cuáles son esas patologías de las que hablabas que nos podemos encontrar en caso de que no hagamos revisión o que nos podemos encontrar haciendo revisión y tratar a tiempo? claro, dentro de las patologías más o menos se separan en grupos etarios, ¿no? depende de las edades de cada mujer normalmente las más jóvenes pues su mayor preocupación son conocimientos sobre los métodos anticonceptivos pero también como se inicia en las reuniones sexuales sobre el papiloma, sobre las enfermedades de transmisión sexual cuando las mujeres están ya en una etapa un poquito más mayores ya preguntan más y tienen más interés sobre lo preconcepcional, la maternidad y ya de cara más hacia la quinta década y tal son más prevalentes pues las preocupaciones propias de la perimenopausia, la menopausia y pues las enfermedades también y los riesgos de las enfermedades de ese grupo etario ¿A qué edad podemos hacer la primera revisión ginecológica? tradicionalmente siempre se ha hecho las revisiones con el inicio de las revisiones sexuales no obstante cada vez más frecuente vienen pacientes adolescentes ya no sólo porque puedan tener problemas de sus ciclos si tienen curiosidad por saber cómo son sus ciclos otras antes de iniciar sus relaciones sexuales quieren información sobre cómo cuidarse, cómo usar métodos anticonceptivos quieren informarse sobre las enfermedades de transmisión sexual y creo que ese es un momento idóneo para poder iniciar hacer contacto con ellas, que se den cuenta también como es una revisión que está muy satanizado en algunos casos tienen miedo pero es un momento oportuno creo esa edad para que empiecen a hacerse las revisiones ¿Qué le dirías César a esas mujeres que dicen ay es que yo no voy por si me encuentran algo, no? Sí, justamente es la... ¿Que hay muchas? Claro, la idea es esa, la idea de revisión es no encontrar algo sino prevenir algo pero en caso de que encontremos algo que sea de manera precoz para poder tratarlas y que tengan un pronóstico bueno como son el cáncer de ocoyuterino por poner un ejemplo y el cáncer de mama que si lo pillamos a tiempo tiene buen pronóstico ¿Nos falta quizá a las mujeres educación ginecológica para ser conscientes de que la prevención lo es todo a la hora de que puede marcar la diferencia entre vivir o morir entre mayor calidad de vida o menor calidad de vida? Efectivamente, la prevención es la base porque es mejor pues eso prevenir que estar curando y también decirles que no solamente la revisión es para prevenir como he dicho antes sino también para mejorar la calidad de vida en cualquier esfera que tenga la mujer cualquier duda, cualquier cosa por más que a ella les parezca que es natural y que no debería preguntar los que lo pregunten porque probablemente podamos ayudarle en más aspectos de la vida de lo que ellas creen César, hablabas de distintas etapas en la vida de la mujer y distintas preocupaciones en cada momento pero aunque en cada momento de nuestra vida tengamos preocupaciones diferentes o cuestiones dudas diferentes al final hay una cosa clara y es que ese control es absolutamente necesario siempre Sí, no importa cuándo empiecen pero siempre que se inician en las revisiones deberían tener una periodicidad y deberían pues hacerse a partir de ahí para hasta yo diría hasta los 65-30 años de manera periódica Y por ejemplo dentro de esa revisión la citología, ¿en qué consiste? ¿qué es una citología? En la revisión, bueno le explico un poco lo que es una revisión general pues es una consulta, una cita médica donde primero se hace una entrevista a la paciente preguntándole un poco en general sobre sus antecedentes personales sus enfermedades que han padecido, sobre sus ciclos menstruales, si ha tenido hijos o no, etc. antecedentes familiares, si tienen alguna dolencia o alguna preocupación especial se hacen preguntas dirigidas a aquello y después pasamos a lo que es la exploración se hace una exploración mamaria también enseñándoles cómo deben explorarse una exploración mamaria y posteriormente se hace una exploración pélvica tanto de los genitales externos, inspección y después también este con justamente con el espéculo por ejemplo se utiliza para mirar por dentro de la vagina ver cómo está la vagina y ver el cuello del útero y también ahí se aprovecha justamente eso para hacer la citología que consiste en tomar una muestra de las células que están en el fondo del saco de la vagina y en el cuello del útero y también un pequeño cepillado de la parte interna del cuello del útero con eso ya se recogen las células, si es que hay alguna célula patológica o no para prevenir las enfermedades del cuello uterino que hay y es cierto que estas enfermedades, estas patologías tanto de cuello uterino como de mama puede ser que nosotras no las podamos detectar es decir, hay veces que notamos un bultito, notamos una presencia extraña y hay otras veces que está ahí pero no es fácil o no sabemos nosotros detectarlo por eso es tan importante acudir a la revisión no hay justamente esas dos, pero hay otras más, pero sí que es cierto que esas dos son como bien dijo mi compañera, el HPV es asintomático y pues la única forma de detectarlo es haciendo histologías y revisiones donde también se toman el HPV y la mama lo mismo, no es necesario encontrarse un bultito muchas veces se diagnostica, solamente cuando hacen las mamografías se diagnostica cáncer de mamás que las mujeres no saben que los tienen y ahí está el dilema donde se puede diagnosticar de manera precoz para poder hacer un tratamiento efectivo ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer una revisión? Habitualmente se hacen anuales, sí que es cierto que la periodicidad lo marca cada mujer porque dependiendo de sus factores de riesgo y de los hallazgos que se haga en cada revisión el ginecólogo va a determinar si se hacen con más o menos frecuencia pero de forma, digamos, habitual es anual no siempre se hacen todas las pruebas, por ejemplo, mamografías y histologías todos los años, pero sí sería ideal cada año volver a actualizar la historia clínica y preguntarle a la mujer cualquier problema que tenga para poder ver si se le puede ayudar que no solamente es por el tema de la citología y la mamografía sino de cualquier cosa que la mujer pueda tener dudas o problemas Muy bien, y también de cualquier cuestión que ayude también a mejorar la calidad de vida de las mujeres De eso se trata Es importante Pues muchísimas gracias César, ha sido un placer y bueno, nos vamos con la lección aprendida de que la prevención solo se consigue a base de revisiones y de cuidarnos o mejor dicho, de dejar que nos cuidéis Muchas gracias Muy bien, pues por hoy nos despedimos con este mensaje claro dirigido a todas las mujeres que vengan a una consulta ginecológica que es importante, que la prevención es importante que en cualquier etapa de nuestra vida tenemos que hacer esas revisiones y que los profesionales de Clínica Vista Hermosa están aquí para eso para ayudarnos, para guiarnos y para protegernos de patologías que son perfectamente evitables o detectables quizá en una revisión Hagamos esas revisiones, hagamos prevención es la mejor forma de mantenernos sanos Gracias, nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!